Estaba jugando Resurrimiento con la Ram 9 y no sabía que esta clase estaba tan rota Como pueden ver aquí llevamos silenciador de Qualtermaster Aquí llevamos el cañón corto, el Speed Asomen Pero yo para los dos si o no, o sea, dígame Me ha llegado a uno Me ha llegado a dos Me ha llegado a tres ¿Por qué ha llevado a dos y te puede llevar a tres, chat? Esa es la pregunta que yo me hago ¿Por qué ha llevado a dos y me puede llevar a tres? Se lo va a hacer, ¿no? Se lo va a hacer, creo Está aquí Detonado La novieta por aquí, chat Tengo otro por atrás, chat Por adelante y por atrás, chat, ¿eh? Como le gusta Me necesito por aquí, me necesito por acá Le doy tres vueltas Y lo mato Mundo ese, el amigo está por aquí abajo ya Él cree que se me va a escapar, pero no, ¿eh? No, además, que venga el otro, ¿eh? ¡El West! ¡Corre, corre! Me necesito por aquí Le doy tres vueltas Salgo por aquí Por arriba Oye, par de balas, pero no importa Nos mató el compa Y el otro está aquí, ¿eh? ¡Para el agua! Me le voy a tirar para el agua A mí no me importa Yo no tengo que ver con eso Yo no tengo que ver con eso, loco Yo te busco hasta debajo del agua Te busco yo, ¿oíste? Bueno, tenemos un par de gente Tenemos un par de gente aquí Gracias, Barney, por el follow Ah, pero no atrapasa la bala Mundo ese, que venga la novia Bien, que le voy a aplomar también Dos, ¿eh? Ah, que tuve que lo que conmigo, oye Falta otro, ¿eh? Bueno, compañero Quiero que aquí andamos otro Y con el travagante Tú también Te me vas de ahí Detonao ese también Están arriba estos O eso es lo que parece ¿Me tiraron? Arenita, si te haces tres bajas A ejecución en esta partida Te dono dos mil bits Muere Arenita, si te haces tres bajas A ejecución en esta partida Te dono dos mil bits Ok De una, ¿eh? Y tengo especialista Así que me sirve Dale, de una Gracias por los cien bits ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Ah, pensé que me le podía hacer Ok, ok, ok Vamos Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Si a un equipo le puedo hacer remates Es a esto, ¿eh? Que no son tan buenos Muerte, pana Muerte, pana ¿Se puede parar? Yo no sé Y el otro no tenía kit Puedo rematarlo No, no, está complicado Mira ese, mira ese No ¡No! No, no, no Está complicado ¡Ah, trabajado! ¡No me han rematado! ¡No me han rematado! ¡No me han rematado! ¡No, no! ¡No me han rematado! me he matado no no, ya, ya ya fue ha habido uno por aquí abajo hay otro gas aquí me he matado me he matado me he matado no, tengo que matarlo me he matado me he matado si no lo he matado ya me he matado no, GG loco no se pudo mira ahí telepecialista que guille el otro a este si lo remato a este lo remato a este lo remato no, en el agua no se puede hacer remates no el pan no me va a querer rematar no, GG loco no se pudo ni uno me dice esto es por los 2000 bits que esto esto si que es una victoria gracias Cristian por el follow Mati también gracias por el follow bienvenido si tu bichis me lo mueve no le voy a decir que no paso morao y fumando veneno vino con tres amigas y todas son modelos esta mas caliente que escape de motocross yo, yo, si tu bichis me lo mueve no le voy a decir que no paso morao y fumando veneno